muy buenas estamos aquí en otro vídeo más de comentando legendarias una nueva carta legendaria de coste 6 y en este caso nos encontramos con hogar una carta que quizás la mayoría lo habréis podido encontrar os habéis podido cruzar con ellas si os habéis enfrentado a guerrero control o a druida yo particularmente no lo he visto más veces no es que hogar no es o sea hogar hogar obviamente al ser neutral lo puedes poner en todo mazo obviamente porque da un 2-2 con provocar va a ir en un mazo control entonces o en un mazo mid range entonces al tener 6 de mana y en un mazo lento hay muchas cartas mejores y fuera de ahí hogar al tener 4 de vida es débil contra muchísimas cosas entonces nada más es útil contra cazador es una pesadilla para cazador y dependiendo que ha usado el sacerdote puede ser una pesadilla para el sacerdote este pero fuera de ahí hogar es una es un regalo para la mayoría de las clases que lo no contra quien lo usas este mago lo mata con un escarcha este cazador con cualquier arma paladín con cualquier arma este druida con el flagelo o sea todas tienen respuestas muy poderosas contra él excepto hunter que tendría que usar un este matar y si usó un matar en hogar y no lo está usando en ti y eso es muy bueno y contra sacerdotes y es que ya usó solo el combo del archenite pero si no usar el combo del archenite entonces de todos modos hogar es basura contra sacerdote este entonces por eso yo pienso que hogar no es bueno y ahora después de goblins contra gnomos menos no pero es otra de esas cartas que vamos a recomendar que no os la creéis que no tenéis que tener muchísimas otras antes de crearos a hogar 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 creo que es una que prefiere crearte épicas antes que hogar si hay muchas épicas mucho más útiles eso sí no eso es indiscutible la verdad pero muchas en sí hogar puedes si quieres jugar puedes puedes puede ser la única carta que no tengas en tu colección y puedes seguir jugando como si nada se nota el desprecio el desprecio que tiene cremaster a hogar hogar entonces para cremaster la situaremos justo por encima de nesimware no tampoco o sea a hogar viéndolo de una manera a hogar de seguro no le desencantaría tendría que estar muy necesitado para desencantar a hogar a nesimware la desencantaría para crear una común dorada pues nada gente ya tengo las dos comunes por ejemplo ya tengo dos este ya tengo dos cuál es una común muy común tritadura trituradora pilotada esa está usándose mucho ya tengo dos trituradoras pilotadas deshago a nesimware y me hago una trituradora pilotada dorada bueno pues nada gente esperemos que os hayamos aclarado que hogar realmente es una de las legendarias que que bueno que son legendarias porque tienen que haber de de todo pero no es no es más que si lo miras en estadísticas por seis un seis seis y ya está no tiene no tiene tampoco mucho mucho más sabes como la describiría yo como el la mecánica dragón versión legendaria ah vale claro que es la que ya la 2-4 que pone una 2-1 y esta es una 4-4 que pone una 2-2 pues nada recomendación si la tenéis no la desencantéis porque aún alguna utilidad le podéis le podéis sacar en los casos que os ha comentado cremaste si es una legendaria buena si desencantan pues ahí lo tienes si tienes 1.200 y te quieres crear a ragnaros o a silvanas o a alextraza si desencantan pues ahí tenéis la recomendación final y ahora pasamos a darle lo que es la calificación al final después de un rato de hablar cremaste me ha convencido y le voy a poner iba a ponerle un 6 porque era lo que opinaba él pero bueno le voy a poner un 5,9 porque hasta a mí me ha convencido y creo que que gelvin se merece estar un pelín por encima de joker así que le voy a poner un 5,9 a joker yo ya creo que ya me convencí aún más y le quiero poner un 5 pues nada ahí tenéis la calificación esperemos que os haya aclarado dudas sobre hogger y nos vemos en el próximo vídeo no 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 no